¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo borrar su caché de GTA. Esto nos puede servir tanto para arreglar algún problema que tengamos en el juego, pero principalmente se ocupa para poder repetir el golpe de Bogdán y actualmente también se está ocupando para repetir el golpe al casino. En esta ocasión se los muestro con el golpe de Bogdán. En el golpe de Bogdán debemos estar muy atentos, ya que antes de aterrizar el Avenger, la persona que es anfitriona del golpe debe estar preparada con el botón de cerrar el juego o la aplicación, porque al momento de que a nosotros nos aparezca una especie de destello verde que nos aparece cuando terminamos alguna misión, debemos cerrar el juego. Aquí nos puede ayudar también la persona que está recibiendo el Bogdán para que nos diga en qué momento le aparece ese destello para ayudarnos un poco a hacerlo a tiempo. Una vez haciendo esto nos va a mandar a Inicio. Nosotros vamos a oprimir el botón que tiene las tres rayitas, que encerra el botón Start. Sobre el juego vamos a ir en Administrar Juego y Complementos. Después de eso vamos a seleccionar Datos Guardados. Vamos a seleccionar nuestro perfil y nos va a aparecer la ventana de eliminación de datos. Aquí es muy importante seleccionar Eliminar Datos de la Consola. Únicamente esta opción. No seleccionar la opción que dice Eliminar de todas partes, ya que si hacemos esto ahí sí tendremos problema con nuestros datos. Al eliminarnos de la consola, únicamente se está borrando la copia local que teníamos, pero nuestros datos en la nube están seguros. Ahora nos salimos. Vamos a iniciar el juego otra vez. Aquí debemos estar muy pendientes porque nos va a aparecer la pestaña de Sincronizar Datos. Nos va a aparecer justo después de la segunda R, de la R azul. Debemos estar muy pendientes porque vamos a cancelar la sincronización y inmediatamente nos aparezca. Nos aparece el que está sincronizando datos, cancelamos y esperamos a que cargue. Aquí nos puede aparecer la opción de Calibración de Pantalla. En ocasiones aparece, pero en ocasiones no aparece. No hay ningún problema con esto. Se los pongo en velocidad rápida para no ser muy largo el video. Y una vez que termine de cargar, nos vamos a aparecer en el prólogo. Aquí en el prólogo vamos a volver a cerrar nuestro GTA. Lo cerramos. Después lo que sigue, vamos a volver a abrir el juego. Esperamos a que cargue. Y aquí nos va a aparecer una opción que dice Sincronizar Datos. Van a aparecer dos opciones. Sincronizar de esta consola o Sincronizar de Xbox Live. Vamos a seleccionar la que dice Sincronizar de esta consola. Y cuando termine, nos vamos a dar a modo historia. Ya podemos entrar a GTA Online. Y nos vamos a dar cuenta que no perdimos nuestro golpe. La persona que le pasamos el dinero lo recibió correctamente. Y nosotros lo podemos seguir teniendo ahí. Las veces clicaramos. Al borrar la caché de esta manera, no corríamos ningún riesgo. Ni que nos manden a malos perdedores. Ni que los baneen. Eso no es verdad. No te mandan a malos perdedores. Ni te banean por el golpe de Bogdán. Ya que estamos recibiendo o entregando dinero de una misión. Y al hacer esto, evitamos correr cualquier tipo de riesgo. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que les sea útil. Los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.